Hola Aventureros, yo soy Sofie, yo soy Aby y juntas somos Sofie, Aby, Aventureros Hoy les muestro Night Routine Eso es lo que les vamos a estar enseñando hoy Hoy les vamos en el balcón, balcón, patio También suscríbanse, denle like o dislike Por favor porque si no eres tu casa y reclamaré como mil cosas Y si tienen juguetes o eso, llevenlos si están en Estados Unidos a Bonjour O a venezolanos en Kendal y eso se lo llevan a los niños pobres en Venezuela Como nosotras somos venezolanas y hoy hicimos una caja de juguetes Porque tenemos miles de juguetes allá Y hoy hicimos una donación, una caja Así que ahorita se las vamos a mostrar al final del video Así que sigan viendo Así que vamos ¿Comenzamos o no? Vamos a comenzar ¿Quién no quiere comenzar? Nada de la mano Vamos Oigan Y muy pronto tenemos Tremarket Challenge Puede ser mañana no porque vamos a estar ice skating Con unas primas, mía, de mis ojos Pero muy pronto Así que hay que irnos Vamos Primero vamos a el baño Nos vamos a encontrar allá porque hay dos diferentes puertas Sí Así que Vamos Entonces Entonces aquí estamos en el baño Aquí estoy Vamos Vamos a lavar la carita Sí Y después Yo voy a tener que comer para poner mi pijama Esta es mi batita Por el baño Esta es mi batita del baño Sí Me da un poquito flojir Así que Sí Sí Este Eh Acá Nos vamos a poner acá Por ejemplo Para hacer acá Pero nadie nos va a ver Vamos a ver Un poco diste Un poco diste Un poco diste Esperen Un momento porque tenemos un desastre acá en el baño Está bien, está bien, sí Así que Hay que comenzar Chicas ¿Dónde están? Chicas Bueno Bueno Ahora vamos a comenzar la interpretación Muy bien Ahí ¿Viste? Te voy a traer cosas Para la cara Yo las traigo Así que Oh brindada Cepillo para lavar los dientes Oh no, porque no tengo mis ojos Así que Sí Ya Y una cosa más Over here Chicos Esto es mío Fingiremos que Ustedes y yo Nos reheríamos ¿Sí? Ja 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 Ok Este Pues Dígame Esa es la cuestión ¿A qué preferirían? Este Popular Kid O Nerd Kid Decidan Aquí Aquí les vamos a mostrar Que trabajemos de El otro guano Este crema que Yo me he hecho porque Yo tengo muchas pepas El otro guano El otro guano Tres 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 Bueno, eso era comenzar Y tenemos jabón Abeno Y voy Ya ¿Cómo fue? Y se pide Es lo que yo he sembrado Para que Me desueño Y siga rumbeando Tres 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 Aben Javarnos la cara Y se pide Nos vamos a hacer una Máscara de jabón Porque esto no Ayuda Que no tengamos pepas Yo tengo porque Este La fuerza Pero ella no Pero igual Aquí la vamos la cara Y eso Te ¡Hola! Vamos a cerrar el cubo Soy un monstruo De jabón Y mientras que tiene eso Mientras que se cepilla Y si nos dicen por qué nos estamos viendo atrás Esto es un espejo Con lo que sabes, no lo ves Porque está acá dentro de esto ¡Ah! ¡Wow! Un poquito más Mis abuelas, mi mamá y mi abuela Hay que quitarnos el jabón de la cara Bueno, ella ¡Vamos! 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 Chicas, mírenme la carta toda suavecita ¡Avenú! 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 ¡Ahorita! ¡Fuerte! ¡Sorri! Suena un poquitito ¡Avenú! 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 se puede hacer en toda la cara esta crema es buena para la aldea no se hace para que des me esta molestando ay que horror la pelota muestra la pelota muestra la pelota no mucho te va a dar picarita picarita ¡Lista! Ok, ahora vamos a pararnos Ok, después yo debo ir al cuarto a vestirme y ir al cuarto a vestirme Yo también Pero en el baño aquí Mire, vestirme allá que esa parte es... es una parte para... ¡Lista! Miren, tengo la cara blanca Grabó, chicos, espérense Bueno, chicos, y ahora... Solo tengo que agarrar un poco de pato Ven Hola, chicos Ay, me falta esta parte Vamos y hay... Chicas, me caí en el baño Vamos, vamos al cuarto Voy a buscar mi pijama Ok, mi pijama Vamos a elegir mi pijama Bueno, estamos en mi closet, es un desastre Pero les voy... Aquí está mi ropa Hoy vamos a elegir... Puede ser... Las camisas Vamos a elegir un suéter Un suéter porque tengo ferreo Este suéter Estoy lista Con... El mismo pantalón que tengo Porque como... Yo no lo uso para salir Entonces... Vamos a mostrar su outfit Y también, si no lo uso para salir No lo uso para salir